Coqui Ramírez, que a partir del 9 de enero se presenta en este espacio tan nuevo y tan copado, como le dicen los chicos, como es Luisa, ¿no? ¿Cómo están chicos en el piso? Yo no los escucho, pero charlo con ella. A partir del lunes 9 de enero estaré en Luisa Teatro Concert, y vale la pena aclarar de que ha sido remodelado y ha sido preparado especialmente, tanto para mi show como para los shows que va a haber de martes a domingo. Ahora es teatro, entonces la gente puede entrar, hay un escenario, mesitas, bien al estilo La Trastienda Buenos Aires, donde la gente puede tomar algo, cenar, hay unos menús especiales para que la gente no gaste mucho dinero, porque obviamente lo que se está tratando de hacer este verano es poder vender entradas y que la gente tenga un precio accesible. Así que además de ver el show, pueden tomar algo, comer algo, y la verdad que es para recomendar. ¿Cómo se armó la grilla de canciones? Digo, no solamente están las que habitualmente te gusta cantar a vos, sino que también hay mucho de tu autoría. Digo, ¿cómo le elegiste para saber llevar la línea durante toda la noche con el público, no? Mira, a mí me pasa de que yo no tengo como ese prejuicio de que si la canción es mía o no. Yo realmente elijo el listado de canciones en base a lo que a mí me gusta interpretar. Yo me siento más intérprete que autora. Por momentos sí, te bajan la inspiración y compones algo, como me pasó una vez con Alberto Plaza, que estábamos juntos e hicimos una canción, pero en ese sentido soy cero prejuiciosa. Y de hecho la gente hoy es como que te pide esta cosa de poder cantar las canciones con voz, divertirse. Así que la verdad que el repertorio es imposible de escribir, porque hay de todo para todos los gustos. Pero bueno, todo unido obviamente con una cosa especial que le pone Coqui, con un sello especial. Y la verdad es que yo la paso muy bien y creo que eso es lo que se transmite a la gente, ¿no? Porque lo importante también es yo poder sentirlo, transmitirlo. Amo esto, o sea, me quiero morir cantando y realmente la verdad que el repertorio va desde balada, bachata, bolero. Yo hago una recorrida por un montón de estilos, autores, y además en un momento se produce algo donde la gente, yo les pido que me digan a ver qué tienen ganas de escuchar en ese momento. Y se arma la podrida, porque a partir de ahí es una... Se va, se va, se va el show, se va en tiempo. Gritan desde Marco Antonio Solís hasta La Barra, o sea, todo. Y yo me pongo a cantar a capela y el pianista me sigue. Aclaro que voy a estar acompañada por Andrés Acuña, un gran, gran músico de Santiago del Estero. Juan Boneto en la guitarra. Y la verdad que, bueno, hemos armado el sonido especialmente, coproducción con Miguel Pardo. La verdad que Miguel nos ha puesto todo, todo. Ahí conseguí una silla de una vijabuela, toda antigua. Hemos armado una escenografía hermosa, con arañas, todo ambientado, coqui íntima. Lencería no hay, pero bueno, estamos. Lagarto, si te parece, ahora le paso el auricular a Coqui para que puedan ustedes desde el piso charlar con ella y hablar de esta temporada que se viene para ella a partir del 9 de enero. Bueno, sí, hola, Coqui. Ahora sí los escucho. Buen día, ¿cómo estás? Te debo decir que ni bien apareciste en pantalla acá, todos los muchachos, menos yo, porque yo tengo mucha cordura, ahí gritaron, gritaron, mamita, no sé lo que gritaban, mamita, chiquita, no sé. De amor. Y hay alguna otra cosa que por ahí se me escapa. Chiquita. Chiquita. Bueno, contame, ¿va a estar toda la temporada, Coqui, ahí en el casino? Sí, sí, Lagarto. Voy a estar todos los lunes a partir del 9 de enero en Luisa, que es parte del complejo del casino. Aclaro que pueden ir menores de edad, es decir, no está dentro de lo que es la sala de juego. Claro. Puede ir la familia completa, si quiere, y además, bueno, me voy a estar presentando en un montón de festivales, gracias a Dios, en el Festival de Embalse, el 12 de enero, el 17 de enero voy a estar en Mina Clavero, en el Circo Merlín. Ah, qué bueno. Junto a Ale Cupito, que me invitó especialmente. Voy a estar el 28 de enero en Santa Rosa de Calamuchita, y se nos siguen sumando cosas en enero, más un montón de eventos privados. La verdad es que estamos muy contentas de que obviamente nos falta el trabajo, y le estoy poniendo todo, tanto yo como mi hermana, mi vieja, que somos como este equipo de laburo, Ale Benevento, la jefa de prensa, y la verdad que bueno, es estar, seguir, seguir y disfrutarlo. Está bien, es decir que si vos pensabas descansar, olvídalo. Muy exitosa, muy feliz. No, no, ahora no viene la época de descanso, al contrario. De hecho, creo que la última noche que tomo un traguito para brindar es el sábado, año nuevo, mañana, y ya enero, febrero, a laburar, cuidarse la garganta, y viene como la época productiva. Igual lo de la música es durante todo el año, no paré, de verdad. Así que sé, algún interesado en invitarme a unas vacaciones. Bueno, sí, ¿el corazón está ocupado? Ah, eso es. Perdón. Está el lagarto, se me va a poner seguiloso. ¿Quién es? No, estoy, estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado, pero con mi familia, con el público. Mirá el verso, mirá el verso. El verso. Verso. No.